Actualmente, el inglés es el idioma universal en el cual muchos negocios se realizan a través de este lenguaje, pero también muchas de las especialidades de estudios que se efectúan en otros países lo hacen mediante clase en inglés. Es por ello la relevancia de poder aprender y manejar fluidamente este idioma. El Corfo está potenciando el estudio del inglés a través de becas. En el último curso realizado a través de la modalidad de becas inglés Corfo, los estudiantes de la región alcanzaron los máximos puntajes en la evaluación de la beca de inglés a nivel nacional. Actualmente, el establecimiento encargado de realizar las clases de inglés en Tarapacá es la Academia de Idiomas del Norte. El director de Corfo, Alfredo Montiglio, destaca la calidad del establecimiento. El Norte en estos cinco años que ha estado trabajando con Corfo ha sido nuestro aliado, nuestro partner para hacer un trabajo bien, un trabajo estupendo. En los programas de 100 y 200 horas, que son las dos modalidades de programas que se dan, ellos han sacado, la Academia de Estudios de Idiomas del Norte ha sacado el primer lugar a nivel nacional, compitiendo con universidades, compitiendo con centros de formación de inglés de mucho renombre a nivel nacional. Ellos han sacado el primer lugar desde el punto de vista del crecimiento de los exámenes de los alumnos, de los puntajes de los alumnos. Así que nos llena de orgullo de tener a gente que está trabajando con nosotros de tan buen nivel y tan buena categoría. Felicitamos a todos los alumnos que ellos han hecho que este promedio de Iquique sea el mejor promedio a nivel nacional y también a los profesores. Los profesores han hecho realmente un apostolado con este tema. Pero entre los alumnos más destacados a nivel nacional en esta evaluación de aprendizaje de inglés fue Nicole Cayupán, quien participó en el programa de 100 horas en inglés. Ella, al ingresar al curso, tenía un puntaje de conocimiento del idioma según TOEICI de 440 puntos y tras finalizar el programa obtuvo un puntaje de 835. Sobre la importancia de la beca nos habla Nicole Cayupán. Yo participé en el curso de 100 horas. Bueno, fue muy importante tener la oportunidad de realizar este curso por la proyección que yo quiero tener en cuanto a mi carrera y en la vida personal. Por una parte me ayuda mucho para tener mejores oportunidades, una ventaja competitiva sobre alguien que no habla el idioma. Y por otra parte, si yo quiero seguirme especializando, la mayoría de la literatura y los papers se encuentran en el idioma. Y además que también si yo quiero realizar alguna especialización, un magistra en el extranjero, es fundamental saber inglés. Cabe destacar que el año pasado postularon a la beca 1.598 personas, de las cuales fueron 128 los becarios. De esta cantidad, 76 corresponde al plan 200 horas pedagógicas para este año se contempla un nuevo proceso a partir de marzo, el cual contempla la entrega de 10.000 becas a nivel nacional.